hola amigos soy antonio aquamanía y bueno sabéis que ayer puse los peces juntos el killy y los guppies bueno al final me ha salido rama mirar la cola de este guppie del otro guppie macho que al final voy a separar al killy porque es que si no si no es que se va a liar bueno lo quito y ya continuamos el vídeo hasta ahora y bueno aquí estoy otra vez y ya he quitado al killy lo he puesto aquí ya esto es la mejor medida que puedo tomar porque es que el único acuario que tengo es el de 150 litros que están los cois y todos los peces grandes y como que no es que si lo pongo ahí es como matarlo directamente ¿sabes? y bueno esta es la medida que he tomado y a ver cómo evoluciona esta pecera bueno hasta luego hasta luego ¡Gracias!